Número 027-2020, PCM, Lima, 24 de abril de 2020. Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior, formule el señor Carlos Morán Soto, y estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior, formule el señor Carlos Morán Soto, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Vicente Antonio Ceballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 028-2020, PCM, Lima, 24 de abril de 2020. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Gastón César Augusto Rodríguez Limo. Regístrese, comuníquese y publiquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Vicente Antonio Ceballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Gastón César Augusto Rodríguez Limo, juráis por Dios y estos santos evangelios, señalar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Interior, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Muchas gracias. Finaliza la juramentación entonces de Gastón Rodríguez, quien en realidad era boceado para ser el nuevo Comandante General de la Policía, relevando a José Luis Lavalle, pero no juramenta como Ministro del Interior y con la renuncia de Carlos Morán a la cartera. Está siendo saludado por Vicente Ceballos y también el Presidente Martín Vizcarra. Ahora, la foto oficial, bueno, por un lado tenemos al Presidente nuevamente en una juramentación sin terno, lo había hecho con el Ministro de Salud luego de la renuncia o la salida del cargo de la doctora Inostrosa. Entra también Carlos Morán, su antecesor, en realidad. Ahí están ambos. Entonces, el Ministro saliente y el Ministro entrante, Gastón Rodríguez Limo. Director, era actual Director Nacional de Prevención del Orden y Seguridad. Ahora, en estos momentos, asume como Ministro del Interior en medio de esta pandemia, con más de 1.300 policías contagiados, muchos fallecidos, con colas que no se dan abasto para las pruebas de descarte. Escuchábamos ayer al Ministro Morán en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno incluso quebrarse en algún momento por la situación policial. Ha presentado su renuncia y es ahora Gastón Rodríguez, General de la Policía Nacional, quien asumirá la cartera del interior en un momento muy complicado para el país y para todas las personas que están en la primera línea de defensa. Son las imágenes desde Palacio que nos llegaron. Como les comentaba, durante todo el día, ayer por la noche, comenzaron estos rumores que en realidad se iban a dar cambios y se boceaba a Gastón Rodríguez como la ficha que iba a entrar a reemplazar. Pero se suponía, o las fuentes decían, que a quien iba a reemplazar era José Luis Lavalle, que es el director general de la policía. Ahora sabemos que eso no va por ahí, que estaba yendo a la cartera del interior.